¡Muy buenas gente! Como bien sabréis y os lo habrán enseñado en el colegio, el número 4 es superior al 3, algo así como un número más grande, que indica mayor contenido. Si con esto me refiero a los videojuegos, ya sea cualquier saga, el número 4 supondría un avance a lo anterior, algo que mejora, que cada vez va más, ya sea hablando gráficamente, una continuación de una historia o incluso una nueva, o simplemente mejora de contenido, ya sea para tener mayor libertad en dicho juego o simplemente algo que innove o te haga pensar que es mejor a lo anterior. Pues por esto mismo voy a comentar los Sims 4, ¡empecemos! Como sabréis muchos que estáis viendo este video, en los Sims 3 hay gran variedad de cosas para hacer, hay piscinas como comprobáis e incluso tienes tu propio coche. Gráficamente hablando sobre los Sims no está nada mal, de hecho no hay apenas cambio gráfico de Sims 3 a los Sims 4. Luego hablando de la ciudad hay también gran variedad de cosas para hacer, sitios en los que ir, ya sean los oficios para interactuar e incluso puedes ir a la playa y tener tu propio coche e ir con él como observáis. Vale. Ahora os preguntaréis, ¿y si quiero transportarme los Sims 4? Observad. ¡Pum! Toma pantallazo de carga en tu cara. Bueno, pero la pantalla de carga puede ser lo de menos. Aunque por esa regla de 3 los Sims 4 ya no tienen vehículos ni medios de transporte, cosa que no supone un avance. Si estamos en nuestra casa en plan, ostras, que aburrimientos, que no tengo nada que hacer, vaya mierda, voy a ponerme una piscina para pasar el rato o verme en ella, va, voy a comprarla. ¿Dónde coño están las piscinas? Debo estar ciega porque no encuentro las putas piscinas. ¿En serio no hay piscinas de los Sims 4? ¡Dios! Y si hablamos del mapa que trae los Sims 4, puedo soltar aquí mierda para rato, porque cuando descubres el mapa, compruebas que apenas hay para dónde ir, cuatro sitios contados que son puta mierda, pero ojo, que hay dos ciudades, y la segunda es el jodido copiar y pegar de la primera. A mí esto me resulta excepionante, la verdad, y tal, para que te salte una pantalla de carga, y para que ya seguir hablando de la ciudad, le he dedicado 20 segundos y ya habéis visto qué mierda que es, y es que no podía hablar más de la ciudad, pero es que tampoco hay mucho que contar, ¿sabes? O sea que continuamos un poco con las partes positivas de este juego, que es la creación del Sim, la verdad es que tengo que decir que sí que ha mejorado bastante la creación del Sim, ya puedes editar lo que son cualquier rasgo facial que tiene tu personaje, tanto facial como físico, y trae nuevas formas de vestir, no sé, eso también está bastante bien, aunque eso sí que tengo que decir, los rasgos la verdad es que son, yo diría que son incluso menos que los interés, los rasgos que le puedes poner a tu propio personaje, cosa que también me parece muy decepcionante. Pero eso sí, también el juego trae más oficios que los interés, eso también es verdad, también trae nuevas funciones según el oficio que tengas, como vais a ver ahora, puedes ir al espacio, y te van contando como una historia, una parida, en plan que si respondes una cosa a otra, según lo que responda va a ir bien o mal, pero también la verdad es que me parece una estupidez porque ni siquiera puedes ver así, no es simplemente contestar las cuestiones que te plantean ahí y ya está. Mis conclusiones son, la primera, es que han hecho este juego y las funciones que trae los sim 3, que no las trae los sim 4, las van a meter en expansiones, cosa que lleva a que nos gastemos el dinero, conociéndolos la verdad no me extrañaría. Segunda conclusión, me trae a decir que son gilipollas, directamente así, que en esa palabra no me voy a cortar porque han querido terminar rápido el juego, yo qué sé, y pues lo terminamos rápido, lo sacamos y venga, a ganar money aquí del güero. Bueno, en mi opinión el juego no me ha parecido nada innovante, nada que no haya visto antes, la verdad, y los 3 primeros días que tuve el juego, lo estuve probando muy bien, llegué a subir el personaje a nivel 10 en el oficio y la verdad es que ya no sabía qué coño hacer con el juego, porque, vale, llegas a nivel 10 en la procesión y te quedas, ¿y ahora qué hago? Si es que, ya he visto todo lo que tiene el juego, me aburro esto, no tengo nada más que hacer, es que, ¿qué hago ahora? No sé, vamos, que no me ha gustado la verdad este juego, no me ha gustado mucho, los indres lo veo mucho más factible que este juego, la verdad. Sinceramente, no compréis juegos sin saber lo que traen, quiero decir, si os gusta la saga, ya han sacado un nuevo juego, mirad gameplays, mirad críticas, mirad valoraciones, mirad cosas, a ver si os va a gustar o no, no gastéis el dinero a lo tonto, así a primera, sin ver primero un análisis y vosotros valoréis por vosotros mismos, y nada, espero que yo os haya aclarado un poco si estabais pensando qué hacer, espero no parecer que esté diciendo que no, que no os compréis los Sims 4, que es una mierda, aunque bueno, no voy a mentir, en mi opinión la es, pero no sé, yo siempre he sido jugadora de los Sims y la verdad es que he jugado a prácticamente todos, y la verdad es que sobre los Sims 4 me esperaba más, no voy a mentir, me esperaba mucho más, y nada chicos, esto ha sido un poco el análisis y espero que os haya gustado, si es así, pues suscribiros, dejadme un like o vuestro comentario, también podéis opinar con lo que queráis, ya llevándome la razón o no, soy libre si está claro, y nada chicos, adiós.